Zavir cumple con el legado de Morales, censurar a los medios críticos y restringir la información. Yo quiero saber por qué no nos dejan ingresar. Ayer una compañera también quiso ingresar. ¿Cuánto nos costaría a estas elecciones? Bueno, eso después le pregunta al Ministro de Hacienda. Gracias por ver el video. Se piensa en implementar más... ¿Qué? ¿No me podés empujar, querida? ¿No me podés empujar? Pero él me está dando la nota, deja que termine. Le estaba consultando, jefe. ¿No me podés empujar? ¿Qué te pasa? Los periodistas críticos en Jujuy se enfrentan a grandes desafíos a la hora de buscar y difundir información sobre temas de actualidad. Más aún cuando eso toca, de alguna manera, intereses de la política o del propio gobierno. Ayer, en las puertas de Casa de Gobierno, nuestro medio vivió en carne propia la censura. Gracias por ver el video. Uno de los efectivos policiales que nos restringen el acceso. Nombra al responsable de dicha maniobra. Un funcionario de apellido Angulo. Se trata de Matías Angulo, director de prensa y medios de comunicación del gobierno de Zavir, quien también se desempeñó en ese mismo rol durante los últimos años de la gestión de Gerardo Morales. ¿Y qué se podía esperar? Cambiamos de gobernador, pero con figuritas repetidas y con las mismas ideas retrógradas de siempre. ¿Qué tal? Buen día. Yo quiero saber por qué no nos dejan ingresar. Ayer una compañera también quise ingresar y no pudo. Me informa el señor Machaca que... ¿Qué está filmando? Sí. Te comento que esta vez el señor Machaca, el encargado de prensa, le dice que como no va a haber conferencia ni nada, esperen acá la salida, no hay ningún problema. Eso me dice, no es que no, sino que como no va a haber conferencia ni reunión, tanto no va a haber ni para la prensa de acá de Casa de Gobierno, no va a salir a aclarar a nadie, solamente va a haber. Como les digo, la salida la va a pedir a la señora Uttar y todas esas cosas que están saliendo. ¿Ningún medio va a entrar? O sea, otro medio tampoco va a poder ingresar, digamos. Exactamente. Ah, bueno. Ni medio tampoco de Casa de Gobierno. ¿No es una cuestión particular para el Canal 2? No, no, no es particular para todos los medios. Como no va a haber ninguna aclaración, nada, solamente la puede entrevistar cuando salga. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Como viene siendo el trabajo de seguridad acá en la ciudad de Palpalada, los robos siguen creciendo, hay barrios que están en una situación bastante crítica. Permiso, ¿no? Permiso, muchas gracias. Permiso, los vecinos solicitan seguridad. Ministro, los vecinos están pidiendo seguridad de efectivos policiales, Ministro. Ministro, los vecinos heМotere, Madu삼, los vecinos están pidiendo seguridad. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la segunda cuánto nos costaría a estas elecciones? Bueno, eso después le pregunta al ministro de Hacienda. ¿Por qué se tomó la decisión? Porque es la facultad que me da la Constitución para ser gobernador. ¿Lo ve? Son las mismas prácticas que le valieron a Morales el rechazo popular y las heredó este gobierno. No hemos podido dialogar con usted un minutito. No, déjenme agitar ustedes. Yo no estoy, yo, yo no. Es 5N aquí. Ay, perdón, perdón, perdón. Gracias, chico, gracias, chico. Gracias, chico. Gracias, chico. ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no. Es curioso que después se llenen la boca hablando de la libertad de prensa y la importancia de dejar hacer su trabajo a los medios. Lo plantea muy bien Amnistía Internacional. El ejercicio de esos derechos, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. El pueblo votó un cambio, pero en Jujuy parece que los funcionarios no se enteraron.